En dos escenarios diferentes esta semana, Salvatore Mancuso fue abucheado por las víctimas. Una mujer que levantó su voz por encima de la multitud le exigió a él explicaciones y en una reunión solo de ella y el paramilitar le reclamó por su mamá. Omar Alejandro. Bafe, buenas noches. Ella recibió explicaciones sobre el asesinato de su mamá en una escuela de tortura que Castaño tenía en Urabá. Dice que el paramilitar también lloró en la conversación y que al final ambos buscarán los muertos por los que reclaman a él. Mayerli Sangarita hizo escuchar su voz por encima de la multitud en el Encuentro Nacional sujetos de reparación colectiva que se adelantó esta semana en Bogotá. Ella decía que Mancuso no tenía derecho a dirigirse al público como no fuera para explicar el asesinato de su mamá Gloria Robles en 1994 en Montería. Aquí están las mujeres, las docentes de Santa Grecia. Las demás víctimas en el auditorio la apoyaron y la directora de la Unidad para las Víctimas intermedió para que Mancuso le diera la explicación. La señora baje y hable con él. Mi mamá es un legado. El grito de ayer fue el grito de narrar. El grito de mis compañeras. Que llevamos 30 años buscando. Durante hora y media, ellas solas con el jefe paramilitar, hablaron de las víctimas de las autodefensas, incluso de su mamá. Fue algo de verdad, de las voluntades. Y ahí sí le creí, no en la tarima. Ahí sí le creí porque se comprometió con la verdad. Mancuso acordó reparar a las víctimas. También le decía, usted tiene que ir al territorio, escarbar con nosotros, buscar con nosotros. Y él dijo, me comprometo. La finca La 35, ubicada en San Pedro de Urabá, en Antioquia, sirvió por muchos años como escuela de entrenamiento de los hermanos Castaño. Mancuso la tenía como uno de sus centros de operaciones. Allí llevaban a personas a las que señalaban como guerrilleros para aprender a torturar, a desmembrar y a desaparecer. A la mamá de Mayerlis la encontraron allí en 2011, en una fosa común en la hacienda de los horrores de la Casa Castaño. Yo necesito saber cómo fue a parar allá. Yo necesito saber quién la llevó. Ella en medio de lágrimas destaca. Si no hubiera ocurrido ese diálogo con Mancuso, créanme que yo estaría destrozada. Por lo que se siente más tranquila de haberlo hecho. Hay una paz. Hay una cosa que a nosotras las víctimas nos ahoga. Yo lo viví. Mayerlis, quien es actualmente mujer buscadora y defensora de derechos humanos, le hizo una petición al gobierno. Le pidieron al presidente Petro y a las instituciones que están en este proceso que no le llamen gestores de paz. Las víctimas nos molestan. Ella considera que el proceso de búsqueda de la verdad debe continuar. Algunos no vamos a perdonar, pero este país necesita reconstruirse. Mayerlis espera un nuevo encuentro con Mancuso para sanar no solo su dolor, sino el de cientos de víctimas de la hora, llamado gestor de paz.